A nivel de salud en nuestra provincia y en general en nuestro país, funcionan dos grandes sistemas paralelos de salud. Por un lado está el Ministerio de Salud y por otro lado está E-Salud o antiguamente llamado el Seguro Social. Cada uno funciona con sus sistemas, su propia normatividad y sus reglamentos. Entonces hay que aclarar que los casos que se han detectado a nivel de provincia corresponden a casos que han sido detectados y notificados por el Salud. Al ser sus casos, ellos están en la obligación de evaluar sus contactos y hacer el seguimiento respectivo. Así como de, dentro de las funciones, notificar al Ministerio para nuestro conocimiento y de tal manera que veamos si dichas actividades se están cumpliendo como deben. Ahora, el problema es el siguiente, que el Salud, a diferencia de nuestro sistema, el Salud es mucho más vertical en el manejo de información. Los establecimientos de salud en la provincia reportan directamente a Trujillo. No nos reportan a nosotros a nivel de la red de salud de la Scope en la provincia. Entonces la información llega hasta Trujillo y de allí baja, pero ya es de una manera tardía. A diferencia del sistema de minisa, que el sistema de minisa hacia el flujo es más vertical y los establecimientos de salud notifican a la red, permitiendo establecer las funciones de evaluación de casos, de evaluación de contactos y medidas de contención de una manera mucho más oportuna. Desgraciadamente, la normatividad de salud implica este retraso en información hacia el Ministerio de Salud. Sí ha habido reunión hace poco, recientemente, en la Municipalidad de Casagrande, donde se tocó el tema, en la cual se estableció un compromiso por parte de la Gerencia Regional de interceder o mediar con la salud con la finalidad de que ellos compartan la información a nivel local. Porque si no, si miisa quiere intervenir, nos dificulta la intervención, nos hace difícil la intervención. A pesar de eso, estamos tratando a nivel local de establecer vínculos con la salud. Hay reuniones que ya hemos tenido y estamos tratando de que esa información, de una manera obviamente reservada, pueda llegar al Ministerio para que nosotros podamos constatar si efectivamente se están cumpliendo o no las medidas, que debería ejercer la salud porque son sus pacientes dentro de su jurisdicción, dentro de su población, adjuntada a su servicio. Entonces, en ese sentido, así debería ser el trabajo. Desgraciadamente voy a recalcar que la salud nos informa tarde. En el caso del Ministerio de Salud, debo recalcar que nuestro sistema es mucho más rápido. Nosotros hemos formado lo que sea un equipo de alerta-respuesta, que es un equipo especial. Entonces, a través de estas líneas, algún paciente que pueda considerar que tenga síntomas sospechosos de COVID, puede hacerla orientar, puede pedir orientación y consejería y de detectar si criterios clínicos o epidemiológicos de la enfermedad será derivado con el equipo de alerta-respuesta para que el equipo de alerta-respuesta directamente vaya a previo acuerdo con la persona porque hay que buscar también la predisposición de la persona. Tomamos en cuenta que en estos días que alguien se pueda considerar un paciente de COVID se puede generar discriminación. Entonces, así no es tan fácil que la gente te dé la confianza como para que permitan y tengan la predisposición de poder ser evaluados. Es más, es muy poco frecuente que llegan los establecimientos. La mayoría lo hacen por reportes a nivel de vía telefónica. Entonces, estos contactos telefónicos tienen nexo con el equipo de alerta-respuesta que va y visita en la misma casa el paciente, lo evalúa, evalúa los contactos y le realiza las pruebas de tamizaje correspondientes para ver si existe algún riesgo o no. En caso de que existiera algún riesgo o algún caso confirmado, entonces en ese aspecto sí, de una manera general, porque no podemos dar nombres de un paciente afectado, imagínense la discriminación que podría sufrir, se tiene que trabajar en ese sentido ya con la población. Hasta la fecha, gracias a Dios, en los múltiples reportes que hemos tenido y en varios títulos de la provincia que en algún momento nos han llamado, tanto con la relación clínica como los pruebas de tamizaje, no hemos tenido un caso a nivel comunitario. Los casos que ha presentado de salud son de nivel hospitalario y en general motivados por el hecho de que en algunos trabajadores han hecho tamizaje, pero no representan, por lo menos en evidencia en cuanto a las intervenciones, que hay una transmisión comunitaria. Eso no quita que en algún momento, si es que no se cumplen las órdenes de aislamiento social, no se pueda presentar casos comunitarios y eso desgraciadamente, por más control que queramos nosotros tener como ministerio, va a depender mucho de la transitabilidad y el comportamiento de la población, de las personas. ¿Esa competencia está dentro de los gobiernos locales? Esa es una pregunta muy importante. El ministerio, ¿cuál es su función? Es la parte de estrategia sanitaria. ¿Qué significa la estrategia sanitaria? Significa detección de casos, evaluación de los casos, manejo, en caso de ser necesario, el tamizaje y las medidas higiénico-sanitarias que tienen que guardar y el seguimiento de ese paciente para ver que guarde el debido aislamiento y cuarentena. Hay que estarlo llamando constantemente y de vez en cuando irlo a visitar para ver que cumpla. Lógicamente, a veces es difícil y eso tiene que comprender la población, uno no puede estar pegado a la puerta de una persona 24 horas al día. Pero, de todas maneras, estamos viendo de manera frecuente cómo poder ver el tema de seguimiento. Ahora, es importante recalcar, porque algunos quieren que demos nombres y deben comprender que no se pueden dar nombres de una persona. Eso iría contra la ley, contra la confidencialidad del paciente. Imagínense que cualquiera de los televidentes tuviera la enfermedad. ¿Le gustaría ser discriminado? ¿Le gustaría ser arrojado de su comunidad? ¿Le gustaría ser aislado? A nadie. La seguridad es un derecho individual y universal. Así como también la no discriminación es un derecho universal en respeto a las personas. En ese contexto, permítame, doctor Mercado Pérez, las municipalidades, lo refería el alcalde provincial, John Vargas, que se necesita información inmediata para las intervenciones, por ejemplo, para lo que es fumigación y lo que es desinfección dentro del radio de los casos que se han declarado oficialmente. Claro, por eso decía. Por lo menos en el caso del ministerio, en las intervenciones que hemos hecho, no hemos encontrado casos confirmados, incluso hemos hecho tamizaje. En los casos de salud, vuelvo a recalcar, tenemos la dificultad de la demora en la información que nos llega a nosotros. Lo bueno es que, a raíz también de esta reunión que hemos tenido, estamos empezando a ver más predisposición por parte de los encargados de salud, en ese sentido, de guarda de ser, y vamos a ver el tema del seguimiento constante de esos pacientes de salud, para ver que estén cumpliendo con las medidas. ¿Los casos aparecidos se han analizado a través de salud? ¿Todos los casos? Todos los casos confirmados en provincia corresponden a salud. Ya sean casos que han sido derivados a Trujillo y en Trujillo, han sido tamizados y detectados y confirmados, o ya sean casos que han visto, pero a nivel de sus propias instituciones de salud.